Los perros generalmente son animales que regalan alegría con su presencia y por eso millones de personas en el mundo tienen en sus casas alguno de estos animales, pero en ocasiones los perros pueden llegar a ser muy perturbadores y pueden llegar a actuar de maneras que no deberían, causándonos una gran inquietud cuando los vemos haciendo este tipo de cosas que no van con su naturaleza. Por eso en este vídeo te mostraré 5 clips de perros actuando y haciendo cosas muy extrañas que causaron un gran pánico en sus dueños. Número 5 En este quinto lugar no tenemos un perro precisamente perturbador, pero te aseguro que su mirada te pondrá muy inquieto. Incluso la persona que graba pregunta si el perro de alguien más se sienta de esa manera a mirar a su dueño como lo hace el perro de este vídeo. Realmente parece que estuviera planeando algo oscuro. Número 4 El dueño del perro de este puesto afirma que su amigo nunca le quita la mirada de encima y para probarlo lo filmó con su celular dejándonos ver perfectamente unos brillantes y penetrantes ojos que miran directamente a su dueño que lo graba. No, 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 no 3. La persona que está en este puesto dice que De días previos a los que grabó este video, cosas un poco extrañas ocurrían fuera de su casa, por lo que, teniendo cámaras de seguridad instaladas, decidió revisar las grabaciones para ver si encontraba algo fuera de lo normal. Y esto fue lo que se encontró. El perro parece desaparecer ante la cámara de una manera muy fantasmal. 2. Para este puesto no quiero explicarte lo que pasa, solo quiero que lo veas tú mismo y te pongas en los zapatos de la persona que graba. ¿Qué harías tú en su posición? ¿O qué pensarías al ver esto? 3. La persona que graba 1. En este primer puesto no se sabe qué es más perturbador, si la dueña del perro, o el perro en sí, pues no pareciera ser que esta chica esté hablando con un perro de verdad. 3. Posteriormente subió otro video en donde decía que 1. ¿Qué piensas de este último puesto? ¿Crees que realmente 1. ¿Es un perro lo que la chica tiene en su cuarto? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Te lo agradecería demasiado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!